La tercera etapa del parque municipal es una especie de fuente, el monumento, y bueno, queremos crear un espacio donde la gente, los ciudadanos de Teteles, los hijos, los nietos de las personas, puedan tener un lugar aquí en el centro del municipio, en el parque municipal, para que vengan a esparcirse. Vamos también a tener ya una antena de internet inalámbrico para que todas las personas puedan venir a la esplanada del parque municipal, o al parque municipal, perdón, en sí, y que tengan más que nada, es un lugar de esparcimiento tranquilo, es el proyecto en general del parque, va a ser una rehabilitación, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a forrar los muros con laja, vamos a adoquinar todo el parque, todo alrededor, muy parecido al adoquín que tiene la parte de enfrente, y bueno, se le va a dar una vista mejor para todos los ciudadanos. Como lo he mencionado en mi administración, lo único que quiere hacer es obra para todos, no únicamente para algunos grupos, o para algunas colonias, o para algunas zonas. Como lo hemos venido haciendo durante estos dos años, y en el informe muy puntual se hizo, énfasis de que a todas las comunidades les ha tocado obra pública, en todos los sentidos. También es el proyecto del parque municipal.